Sí amigos, es tiempo de comparar las aplicaciones DJI GO 4, DJI Fly, yo creo que ya tenemos un claro ganador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Delgado y en el vídeo de hoy vamos a continuar con esta dinámica de comparación entre el Mavic Air 2 y el Mavic Pro. Una de las primeras cosas que vamos a comparar, fuera de la comparativa que hicimos el otro día, que por si no la viste te voy dejando por acá una tarjetita en el vídeo pasado, van a ser los mandos. Ya hemos hablado del mando del Mavic Air 2, ya hemos dicho que es muchísimo más cómodo, que la posición es mucho más cómoda, pero hay algo que no dijimos en el episodio pasado, y es que si bien en comparativa con el mando del Mavic Pro es mucho mejor, la verdad es que hay muchísimas cosas del mando del Mavic Pro que la gente va a echar en falta. Una de esas cosas es la telemetría, y sí amigos, como podemos ver, el mando del Mavic Air 2 es un mando muy cómodo, pero hay que le sacaran toda la telemetría. En cambio, el mando del Mavic Pro, sí la trae. Muy bien, ¿es entonces un motivo para decidirse por uno o por otro solamente el mando? Pues déjenme decirle que sí. Aquellos que se han acostumbrado a volar con el mando del Mavic Pro, y a tener toda la telemetría en todo momento, realmente lo van a echar en falta. Expliquemos un poco qué es esto de la telemetría. La telemetría son los datos vitales que nos va a enviar el dron de vuelta hacia el mando. Ya sea altura, distancia, distancia del mando, velocidad, velocidad de descenso, velocidad de ascenso, etc. Cuando comenzamos a volar el dron y lo alejamos de nosotros, o por cualquier razón se interrumpe la señal, esta zona de Fresnel, como se le llama, lo primero que vamos a perder es la señal de video. Y entonces vamos a tener ese pantallazo, blanco y negro, que a cualquiera le va a hacer izar los pelos del Mavic. En ese momento lo que vamos a intuir es que el dron está regresando hacia nosotros. Si es que tenemos programado el RTH. Pero no hay nada que certeramente nos diga que esto realmente es así. Para estas ocasiones es que el Mavic Pro y el Mavic 2 Pro tienen esta telemetría que nos va a dejar ver si el dron realmente está regresando hacia nosotros, es decir, está descontando metros en vez de sumarlos, si está descendiendo, si está ascendiendo, o si realmente está respondiendo a los mandos del comando, valga la redundancia, a pesar de no tener señal de video. Esto muchas veces puede hacer la diferencia entre perder nuestro dron o no. Entonces, vaya que sí, es una diferencia a tener en cuenta y que muchas personas pueden utilizar para decidirse por uno o por otro. Antes de seguir con la comparativa, obviamente les voy a dar mi conclusión, pero es mi conclusión particular por el uso que a uno le da, porque algunos me preguntaron obviamente en el capítulo anterior. Pero bueno, entonces, ¿cuál es mejor? ¿El Mavic Pro o el Mavic Air 2? Y vos, obviamente, tenemos un claro ganador y es el Mavic Air 2. Ahora, no hay ninguna duda con esto, ¿sí? Ahora, vos que estás buscando un dron nuevo, fíjate, busca tranquilo, Mercado Libre, los grupos de Facebook, hay mucho para ver, hay mucho para analizar, así que no tomes conclusiones apresuradas. Hablando de comprar drones, déjenme darles aquí un consejo. Esto es derivado de comentarios de algunos suscriptores. Si están por comprar un Mavic Mini, ojo, muy atento. No son pocos los suscriptores que me han dicho que compraron el Fly More Combo, no voy a decir el nombre de la tienda porque no viene al caso, pero les vino sin el cargador, ¿sí? Y, ahora bien, desde la propia tienda le dijeron que estos equipos vienen así. Que esta es una serie de equipos que, como vienen para Latinoamérica, vienen sin cargador. Yo hablé con la gente de DJI y me dijo que esto no es así. A lo mejor la gente de DJI se equivoca, pero vamos a suponer que esto es así. Muchachos, ustedes que son la gente en quien nosotros tenemos que confiar para comprar nuestros drones. Si nos van a vender drones sin el cargador, avísennos que nos venden un drone sin el cargador. Yo no voy a decidir no comprar un drone porque no tenga el cargador, pero avísamelo. Entonces yo decido si lo compro o no. Un detallito a tener en cuenta. Otra cosa, no se olviden que los Mavic Mini hay que fijarse que sean FCC y no CE. Y recuerden que además el Mavic Mini trae un código que está junto al código QR y que tiene que decir MT1 SS5 y no MT1 SD25. Son cosas diferentes. El segundo tiene muchísimo menor rango. Lo digo esto porque ya he escuchado a más de uno decir salí a volar mi Mavic Mini y no me anda más de 150 metros, no me anda más de 200 metros. Puede ser por eso. A fijarse en eso. Si te gustó el video hasta acá, no te olvides de darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales que realmente es muy importante para que esto tenga el alcance que queremos que tenga. Aquellos que sí me siguen en las redes sociales habrán visto que hemos comenzado muy tímidamente con una nueva sección. Así que si querés ver más videos como esos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Otra cosita para tener en cuenta al momento de la comparativa son los botones C1 y C2. De estos hablamos un poco en el episodio pasado. Estos dos botones, el C1 y el C2, son botones configurables, al igual que el 5D, del que ya hablaremos en un segundito. Los botones C1 y C2 son iguales, pero están uno de cada lado. Cada uno puede ser configurado de 5 modos diferentes. Es decir, podemos tener 5 acciones diferentes en cada uno de los dos botones. Podemos configurar en estos botones. Encender o apagar los LED delanteros. Siempre hablando del Mavic Pro. Podemos inclinar la cámara de un solo golpe hacia adelante o hacia abajo. Esto es, 90 grados hacia abajo, es decir, vista de pájaro, o hacia adelante, perfectamente con el horizonte. Esta es una herramienta muy, muy útil. Y para aquellos que están acostumbrados, indispensable. Podemos acceder a la vista de mapa o la vista directa. Podemos acceder a los dos modos de uso del gimbal, seguimiento y FPV. Y por último, la información de la batería. Que, pucha sí, es muy, muy importante. Además de eso, el control del Mavic Pro tiene un botón que le llamamos 5D. A este botón le podemos programar funciones moviendo el botón hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pulsándolo al botón podemos acceder a los modos inteligentes. Lo cual es tremendamente práctico. En las demás acciones de la palanca podemos programar acercar, alejar, modo retrato, medición de enfoque y el bloqueo de la exposición. Si son útiles o no, bueno, el caso es que están mucho más a mano. Para muchos es muy cómodo poner en esta palanca de acceso rápido el bloqueo de exposición. Porque realmente es algo que movemos mucho si estamos haciendo fotografía y video por separado en un mismo vuelo. Y la verdad es que estar accediendo al bloqueo de exposición en la pantalla del celular y la verdad es que a veces es complicado. Es muy, muy chiquitito el botón. Tiene ese candadito... Porquería que, bueno, ustedes ya lo conocen. Ahora bien, una cosa que hay que decir es que más allá de que el Mavic Pro tiene el acceso a los modos inteligentes en un solo tap de esta palanquita inteligente también hay que decir que el Mavic Air 2 tiene por su lado un acceso desde la pantalla a sus modos inteligentes muchísimo, muchísimo más intuitiva muchísimo más simple, muchísimo más fácil más directa a muchos no les gusta y la verdad es que a mí personalmente de entrada me causó un poquito de rechazo no es igual a las demás es bastante diferente pero una vez que uno se acostumbra la verdad es que es muy, muy cómodo Otra diferencia que podemos anotarle a favor del Mavic Pro es que podemos modificar muchísimos parámetros como por ejemplo los de sensibilidad del gimbal que al día de hoy el Mavic Air 2 no tiene ahora tenemos que ver una cosa por este lado DJI no le puso Mavic Pro porque se le ocurrió en ese momento era un dron realmente pro digamos, era para un público prosumer estamos hablando de un público que realmente lo utilizaba para trabajar hoy por hoy podemos decir no, hoy si querés trabajar necesitas tener un Mavic 2 Pro sí, bueno, antes de que existiera el Mavic 2 Pro estaba el Mavic Pro ¿qué hacían cuando el Mavic 2 Pro no estaba? usaban el Mavic Pro muchachos y era un dron perfectamente funcional para ese tipo de trabajos entonces nos vamos a encontrar una diferencia muy grande entre lo que es la app DJI Fly y la DJI Go 4 ¿cuál es la gran diferencia? a mi entender, y estoy seguro que muchos coincideran lo mismo la DJI Fly es una app que es mucho más intuitiva mucho más recreativa es para un público que no está interesado en trabajar con esta app mientras que la Go 4 tiene muchísimos parámetros para ajustar y está mucho más apuntada a la gente que quiere trabajar con esta aplicación como verán, son para públicos completamente diferentes esto no significa que una sea mejor que la otra sino que una servirá para satisfacer a un segmento y la otra servirá para satisfacer a otro segmento ahora bien amigos, pongámonos serio hablemos de plata la verdad es que la mayoría de los casos lo que termina incluyendo la balanza de un lado o del otro es la plata y para esto no hay con qué darle el Magic Pro es un dron de 3 años que a día de hoy vale 100.000 pesos, 110.000 pesos siendo conscientes del precio la verdad es que el precio que ustedes le pongan a sus drones es el precio que ustedes quieran ponerle nadie les va a decir a qué precio lo tienen que vender precio es el valor máximo que una persona o grupo de personas está dispuesta a pagar por un bien o servicio entonces si alguien está dispuesto a pagar 190.000 pesos por un Magic Pro ese será el precio y el Mavic Air 2 es un dron de 150.000 pesos ustedes me van a preguntar cuál de los dos es mejor y muchachos, el Mavic Air 2 y es por lejos el mejor dron en lo que hace la relación calidad-precio-beneficio por lejos esto hace entonces que si yo tengo un Mavic Pro lo tengan que vender urgentemente y sacar de donde pueda los 50.000 pesos restantes y no no muchachos la verdad es que el Mavic Pro es un dron que tiene para largo todavía lo que muchos se preguntan por ahí es si todavía va a seguir teniendo soporte yo les puedo asegurar que va a seguir teniendo soporte por unos cuantos años más si dejote ahí, todavía les sigue brindando soporte al Telo al Spark al Mavic Air 1 olvídense, el Mavic Pro tiene para rato cuando hago este tipo de comparativa siempre trato de centrarme en alguien en particular vamos a ponernos el nombre de Carlos Carlos, vos que estás del otro lado y para todos los Carlos que están del otro lado ¿hace falta comprar un Mavic Air 2? ¿necesito imperativamente comprar un Mavic Air 2? muchachos, depende si para el trabajo que ustedes van a realizar es indispensable un dron que filme en 4K 60 fotogramas por segundo y que tenga los modos inteligentes que tiene el Mavic Air 2 entonces sí entonces sí si tienen el presupuesto y no les afecta en nada y les da lo mismo gastar 100 o 150 muchachos, denle al Mavic Air 2 porque es el mejor dron que hay hoy por hoy ahora si su presupuesto es un poco más ajustado y tienen para gastarse 100 o 110 mil vayan tranquilos por el Mavic Pro porque se llevan un equipo de la hostia es un muy buen dron y que tiene años por delante para salir del mercado estoy segurísimo que me olvidé un montón de cosas en la comparación o que hay un montón de cosas que para ustedes son súper importantes y yo tal vez no las tuve en cuenta así que si encuentran muchas de esas déjenmela por favor en los comentarios y seguramente más adelante haremos otro video continuando con esta dinámica de comparación eso es todo por ahora muchachos no los aburro más espero que este episodio les haya gustado que les haya servido que les haya sido útil de alguna manera así que si te gustó no te olvides de darle al me gusta compartilo en tus redes sociales para ayudar a este canal a seguir creciendo ya hay gente viéndonos en España en México y sabemos que hay un movimiento muy grande ya dronista tanto en México como en Europa como en Colombia así que nos falta hacer crecer este movimiento dronero argentino y que todo el mundo nos conozca muchísimas gracias por haber visto este video mi nombre es Rubén Delgado y nos vemos en un próximo video hasta luego no olvido de nada lo de saludo saludos saludos satisfará satisfará no satisfacerá no suena horrible servirá para satisfacer ya está si quieren agregar algún ítem a esta comparación que estoy seguro que lo olvidé un montón o un montón me las pasé por arriba pueden hacerlo en los comentarios si quieren podemos generar un debate y matarnos a trompadas para ver qué dron es mejor no es broma no lo hagan una cosa que me olvidaba dentro de poco vamos a empezar a salir y vamos a ir a volar a Cañuelas a Espegacini a Máximo Paz Tristán Suárez Ezeiza así que si sos de por ahí y querés que mostremos algo en particular no te olvides de dejármelo en los comentarios y un saludo grande a mi amigo Emiliano de Carlos Espegacini que fue uno de los primeros suscriptores nos vemos nos vemos en el próximo